En estos meses los sentimientos ciudadanos se han llenado, hay que decirlo, de miedo e incertidumbre. Y es ante ese estado de cosas, ante la extendida atmósfera del incierto que afecta a todos los sectores de la sociedad, que las instituciones públicas y privadas están llamadas a actuar, a poner en marcha iniciativas clarificadoras. El propósito de ser socialmente responsable tiene hoy un desafío específico, que es el de contribuir hasta donde sea posible, a despejar la realidad de aquello que la hace incomprensible y a ofrecer pistas concretas para tomar decisiones y seguir avanzando. Tenemos la obligación de superar los pensamientos del encierro y trazar un nuevo camino, nuevas metas, nuevas estrategias para alcanzarla. El libro que hoy tenemos el orgullo de presentar después de la pandemia, Reflexiones y desafíos para Galicia, es expresión de una mentalidad, la de aportar criterios realistas, accesibles y necesarios para el crecimiento de esta región objetivo que está en el núcleo de nuestras preocupaciones.